Buenas amigos, ¿qué tal? Espero que... o deseo que estéis bien. Una vez más, pues vamos a asignar a este vídeo un código de una anomalía, una avería, un error de cierta caldera. En esta ocasión vamos a hablar de la caldera Beretta, la Minut X. ¿De qué código vamos a hablar? Del E011. Bueno, cuando nos sale este código probablemente tenemos un desprendimiento de llamas, una llama parásita o una llama que no es correcta. Es extraña. Bueno, pues tenemos en cuenta, hacemos las pruebas pertinentes como siempre decimos y ya por lo menos con este código, el E011, pues sabemos lo que nos está sucediendo. Todo lo que está relacionado con llamas, onda ionización, válvula de gas, que esté todo correcto. Hacemos las pruebas pertinentes y solucionamos el problema. E011 en nuestra caldera Beretta, Minut X. ¡Chao!